Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 17 de junio. Empezamos a grabar a las 5 menos cuarto de la tarde, hora española, 6 horas menos, hora de Nueva York. Y a estas horas, pues parece que las bolsas europeas intentan recuperar porque se han vuelto muy dependientes de lo que puede hacer la bolsa francesa, quien con sus caídas después del adelanto electoral, sorpresa de Macron después de las elecciones al Parlamento Europeo, pues es la que está guiando un poco al resto de Europa. El CAC 40 de París está subiendo un 0,60% y como vemos está intentando ver si vuelve a meterse por encima de la media de 200, lo cual sería importantísimo. Ya prácticamente se puede decir que ha hecho un pullback a la media de 200, por lo que en caso de que no fuera así y fallara en este nivel, si perdiera el mínimo que deja atrás en 7.450 aproximadamente, pues quedaría confirmada la ruptura y empezaría a ser bastante peligroso. De momento este rebote está aliviando a toda Europa. Por cierto, que nuestro sistema del RSI, pues avisó con bastante tiempo, ya cambió a momentum bajista el día de abril. Ahí se mantuvo en lateral bastante tiempo y luego vino la caída, pero desde luego que nos habría sacado bien en caso de estar alcistas en el momento en que empiezan a aparecer ya pues barritas rojas en el histograma. Igualmente los bancos franceses que habían sufrido mucho en estos días están intentando rebotar de momento de manera moderada. Así BNP, por poner un ejemplo, está subiendo 1,59% después de haberse apoyado en la media de 200, algo parecido al índice. Y Société Générale pues también está rebotando 1,38, en este caso va hacia la media de 200, que está por debajo. En fin, que más o menos pues todo este intento de rebote está haciendo que Europa pues intente a su vez mejorar un poco después de estos días que han sido bastante malos. De esa manera pues tenemos al DAX alemán subiendo 0,18, el EURSTOXX 50 subiendo un poco más apreciablemente, un 0,66, el STOXX 600 plano, mientras que el IBEX debido a la bajada de las utilities, entre otras cosas, menos 1,12% pues está bajando 0,51% y aún no ha detenido su caída. El futuro del EURSTOXX 50 como vemos se ha dirigido a la base del rango lateral en el que se mueve desde el mes de marzo del año pasado. Está justo en la zona de suelos, un poquito por debajo de la media de 100, pero no de manera suficiente como para darla por perdida. Eso sí, el momentum sigue siendo bajista según nuestro sistema LRSI. Ese soporte es clave, por debajo cuidado, pero como hemos visto pues va a depender de los líos en Francia. Unos líos en Francia que hoy han visto como el propio Banco Central Europeo hablaba del tema diciendo que por el momento no tiene intención de rescatar bonos franceses ni de comprar bonos franceses con la máquina esa automática que se supone que tiene para solucionar los problemas entre los spread. De momento el spread de los bonos franceses y alemanes pues se ha seguido manteniendo tenso. No obstante los bonos alemanes pues han devuelto un poco pues quizá las exageradas subidas que tuvieron en los últimos días a costa de los bonos franceses y así tenemos al boom alemán pues bajando 0,53% y contagian también al bono americano que baja 0,47%. El Bitcoin sí que baja con fuerza el 1,78% hasta 65.444 y el euro mejora algunas posiciones 0,14% hasta 1,0762. El yen japonés es el que más se mueve, en este caso bajando y así baja contra el euro un 0,56% y baja contra el dólar un 0,34%. Como vemos en Wall Street poco movimiento en el S&P 500 y Nasdaq que ya saben están totalmente dopados por los siete magníficos pero vuelven las caídas al Russell de pequeñas compañías menos 0,63% un Russell que parece dirigirse sin remedio a la media de 200% que tiene ya bastante cerca en la zona 1988. Y si nos vamos al RSP de igual ponderación, bueno no baja tanto como el Russell pero baja un 0,24% es decir que sí que se ve un proceso de distorsión en el S&P 500 y el Nasdaq un día más. No obstante, hay que dejar claro como decíamos en el vídeo de apertura que el RSP tampoco es que se esté desplomando, está lateral. Lleva bastante tiempo lateral, un poco como Europa, pero tampoco se desploma, simplemente está lateral. Está quieto, es el S&P 500 y el Nasdaq los que sí que suben porque les impulsan la alta tecnología pero la gran pregunta es ¿y cuándo se va a cortar ese flujo de la alta tecnología? De momento no se sabe, podría durar mucho tiempo más. Como está durando muchísimo pues el dominio de Wall Street sobre los mercados internacionales. Fíjense, el S&P 500 contra el MSCI World, es decir el índice de bolsas mundiales ex Estados Unidos pues lleva 16 años el S&P 500 haciendo lo mejor que el conjunto de las bolsas mundiales. Con estas cosas nunca se sabe, por eso digo, lo decía esta mañana también, lo decía ayer domingo en el vídeo de reflexión, que cualquiera sabe lo que puede durar pues esta anomalía de que los siete magníficos se han llevado estos dos índices detrás. Ahora, lo que tenemos que reconocer es que lo que ha dicho Goldman en un paper de hoy pues es totalmente cierto, el S&P 500 ya no sirve para reflejar la realidad del mercado global. Hasta ahora sí que funcionaba bien, lo que le pasaba al S&P 500 era un poco lo que le pasaba al mercado bursátil globalmente, pero ahora no. El S&P 500 se ha convertido en algo muy específico, en un índice muy específico, muy controlado por unos pocos valores. Ya está, las cosas son como son. El Dow Jones, el Russell sí que son más representativos ahora mismo, o el RSP 500 de igual ponderación, pero no el S&P 500 y el Nasdaq. Pero esa anomalía no sabemos lo que puede durar, puede durar mucho más. Es imposible saberlo. Y además, hay que leer muchos papers para ir dándose cuenta que los analistas empiezan a reconocer que la Reserva Federal se está acercando claramente, un poco refrendando mi modestísima teoría, pues se está acercando claramente a una bajada de tipos mucho más amplia, de lo que ellos mismos están reconociendo. Fíjense lo que dice aquí T.S. Lombard, bajo la pluma de Stephen Blitz, dice que los puntitos esos no sirven para nada. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eso no sirve absolutamente para nada. Y lo que dice es que la Reserva Federal se va a mover claramente por los datos. Eso es lo que va a hacer. Y dice que cree que los datos van a empeorar y que, por lo tanto, nos vamos al último párrafo. Pero las mayores posibilidades son de que en los próximos 12 meses haya bajadas de tipos de una magnitud apreciable. Seguramente yo estoy convencido más de lo que se está reconociendo. Y, por lo tanto, esto habría que ver cómo le sienta al mercado. Ya saben que históricamente, si eso sucede, las bajadas de tipos empiezan a ser importantes y no hay recesión, eso es muy alcista para la bolsa. Si, aunque haya bajada de tipos, los datos empeoran lo suficiente como para que haya recesión, entonces la bolsa cae y mucho. Así que vamos a tener que fijarnos en los datos macro, no tanto por el corto plazo, sino para este tema, si habrá recesión o no. Y hoy ha habido un dato macro que no desmiente esta teoría. Hemos visto el Empire State de manufacturas de la Reserva Federal de Nueva York, que aunque ha quedado menos malo de lo esperado, pues hay que reconocer que una caída de más 15,6 a menos 6, pues muy buen dato no es precisamente de más 15,6 a menos 6. Lo que pasa es que se esperaba aún peor. Pero atención a las subpartidas, que aquí es donde el mercado más se fija. Precios pagados 24,5 en fuerte bajada desde el anterior 28,3. Otro dato más que nos muestra ese proceso de desinflación. Y el empleo, atención también, menos 8,7 cuando el anterior fue menos 6,4. Es decir, empeorando mucho. El único dato de empleo que no muestra empeoramiento es el absurdo y mal sacado dato de primero de mes. El dato del empleo general sobre el que ya hemos debatido largo y tendido y por lo tanto no les voy a dar más la matraca al respecto. Bien, pues con todo esto, el SP500 plano. Recuerden que esto es el futuro, que está a unos 70 puntos por encima del stock, del spot, perdón, no el stock, el spot. Unos 70 puntos menos. O sea que el spot estará en 5.470, 5.300, no, 5.430 aproximadamente, más o menos. 5.435 o por ahí. En suma, está muy por encima del gran nivel peligroso que es 5.300. Hoy spot gamma decía hace un rato que el mercado va a estar con gamma positiva. Es decir, con muy pocas ganas de moverse por el momento, y basta ver hoy que no se mueve mucho, más 0,04%, y que no pasaría a gamma negativa mientras el spot, el que estará en la zona 5.430 y tantos ahora mismo, 5.440, si no baja de 5.300 y eso de momento está lejos. Mientras tanto, mientras siga por encima, está en gamma positiva. Y mientras siga por encima de 5.400, pues con más razón aún. Pero ojo, spot gamma nos advierte sobre algo que merece toda nuestra atención, y es que no hay que olvidar que este viernes tenemos vencimiento masivo trimestral de todo tipo de derivados, de futuros y de opciones, y además es el fuerte, es el trimestral. Entonces, spot gamma advierte y con razón de que a partir del viernes en la apertura, cuando pase el grueso del vencimiento, vamos a tener una ventana de volatilidad bastante importante abierta. Si el mercado quiere corregir algo, ahí va a tener la ocasión, entre el viernes en la apertura hasta el martes a media tarde, donde ya las posiciones en derivados y sobre todo en opciones, pues ya se habrán reconstruido y será bastante más difícil mover el mercado. Por lo tanto, mucha atención al juego que va a dar el vencimiento de derivados. Podría ser que se forzara el mercado al alza hasta el vencimiento, es una hipótesis, no es nada seguro, pero lo que sí que es seguro es que se abrirá la ventana de volatilidad tras el vencimiento, puede ser aprovechada también la ventana de volatilidad para subir mucho. Eso no se sabe, pero desde luego que si se quiere corregir, ahí tendrá su oportunidad en las siguientes 48 horas más o menos, desde la apertura del viernes. Recuerden que ya estamos con un factor desfavorable, que es que hoy se ha iniciado el blackout de recompras. Son casi 5.000 millones de dólares al día, que poco a poco van a ir desapareciendo, hasta que a mediados de julio se vuelva a abrir la veda y todo el mundo pueda recomprar de nuevo. En este momento, los futuros sobre fondos federales, a pesar de que ven que los bonos siguen bajando, contagiados un poco por los bonos europeos, están dando un 71% de posibilidades de que haya dos bajadas de tipos o más en el año 2024 por parte de la Reserva Federal. Un 71%. Hoy NVIDIA, que suele ser el animador número uno del mercado, hoy está corrigiendo, lo cual no tiene nada de raro. A lo largo de la sesión ha llegado a tocar máximos históricos otra vez. En este momento baja 0,83%. Pero compensa otro valor que vuelve a estar muy en boga, muy de moda y arrastrando mucho mercado, que es Apple, que vuelve por sus fueros y hoy gana otro 1,57% desde que rompió el techo del canal lateral tan amplio, del rango lateral, mejor dicho, que tenía desde el verano del 2023, no ha parado de subir y se está llevando al mercado con él. Otra vez dirección de los máximos históricos. Más 1,55% en este momento. Lógicamente, el antiguo techo del rango lateral ahora será suelo en la zona de 200 dólares aproximadamente. Terminamos el repaso con el oro bajando 0,41% y el petróleo parece que se anima, más 1,21%, 79,40% y está ahí pegado a la media de 50. Por encima de la media de 50 daríamos por recuperado el resuello alcista y volvería a tener posibilidades de irse a la zona 86 o por ahí. Pero tiene que romper este último nivel para poder romper la directriz bajista y esa media de 50. En cuanto a sectores europeos que no hayamos nombrado, pues tenemos al sector de lujo que ha conseguido darse la vuelta. Estaba bajando durante toda la sesión, pero ahora mismo Louis Vuitton está subiendo 0,30%, animando al mercado. Los sectores defensivos están bajando hoy bastante, utilities menos 1,18%, alimentación y bebidas menos 0,43%, cuidados de la salud menos 0,96% y telecos menos 0,29%. Prácticamente todos los sectores defensivos lo están pasando mal. También mal materiales básicos menos 1,11% y en el lado positivo, pues automoción más 1%, bancos aprovechando la recuperación de los bancos franceses más 0,92%. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho a nivel de vídeos personales. Pues me despido hasta la apertura de mañana sobre las 8 y media de la mañana hora española, 2 y media de la madrugada hora de Nueva York. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí un día más. Hasta pronto. Muchas gracias. Que pasen muy buena noche.